Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad dejar like y suscribirse al canal. Vamos a buscar la noticia de hoy que es bastante buena para el Real Madrid. Fíjate que yo no pensaba que Madrid vendía tanto y era el número uno en venta de camisetas, ¿correcto? El Madrid se convierte esta temporada, que acaba de finalizar temporada 21-22, se convierte el Real Madrid en el equipo que más camisetas ha vendido del mundo 3,3 millones de ingresos solamente en camisetas, lo cual está bastante bien, sobre todo porque superamos al gran rival que era el PSG con ese numerazo de cromos de jugadores, sobre todo con el fichaje de Messi, que el PSG ha conseguido 2,2 millones de euros, un millón, uno menos que nosotros y la verdad es que es bastante buena noticia porque aún así con todos los nombres que tiene el PSG no ni siquiera se ha acercado a la venta del Real Madrid, lo cual es bastante bueno para nosotros. Esta temporada ha sido increíble. La verdad es que, repito una vez más, no me esperaba yo que el Real Madrid vendiese tanto. Me sorprende para bien. También hay otros equipos. El tercero, que también me sorprende bastante, es el Milan, que ha ganado un millón y medio de euros con camisetas. Me sorprende bastante el Milan, que es este tercero. Luego alguno así interesante es el Barça, que está sexto con 700.000 solamente. Fíjate, me pensaba que estaba más arriba, aunque hay verdad que la temporada tan mala puede ser normal que vendiese tan poco, ¿no? Entre comillas. Así que fíjate, me parece increíble que haya aumentado tanto el Madrid en el venta de camisetas. El ganar la Champions y todo eso pues ayuda bastante. Así que bastante buena noticia porque estos son más ingresos. Y bueno, todo esto, por cierto, lo dice el estudio Kiragon, que es un estudio que hace un poco todo esto de los ingresos de varios conceptos, en este caso de las camisetas.